Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un ciervo herido que busca donde hay un mar. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira. ¡Muy bien, Guajira! ¡Muy bien, Silvia! Muchas gracias